A temas locales, efectivos de Interpol capturaron a un hombre acusado de hacerse pasar por policía con credenciales falsas para extorsionar a extranjeros. Luego de las denuncias realizadas por ciudadanos extranjeros y de un seguimiento policial, la dirección de Interpol logró capturar a una persona boliviana, que aparentemente se hacía pasar por policía para extorsionarlos. Son grupos que trabajan, sobre todo en vehículo, entre dos o tres personas, utilizando credenciales falsos, abordan a las víctimas en las áreas centrales. Hemos detectado también que en las casas de cambio, a veces los ciudadanos se apersonan a las casas de cambio y a la salida o a la entrada los interceptan, los suben al vehículo y les quitan todo su dinero. Se conoce que dos ciudadanos rusos lograron identificar al presunto responsable. En la denuncia, una de las víctimas refiere que le entregó 9.600 dólares, otra 5.000 euros.